Buenas noches, les damos la bienvenida a la presentación del libro de Salvador Rodríguez, titulado Cartas sobre el Amor y la Destrucción. Permito lo que acabo de decir, damos la bienvenida a la presentación del libro del profesor, colega y amigo Luis Eduardo Rodríguez, Cartas sobre el Amor y la Destrucción. Entonces la idea es que hablemos un poquito al respecto, él y yo, y en algún momento el público también podrá participar. Yo quiero pues agradecerles a todos su credencia y agradecerles a Luis Eduardo por haberme dicho que presentara el libro, aunque también tengo que reconocer que con eso me ha metido un niño tremendo. Cuando él me dijo, yo recuerdo eso fue el semestre pasado, me lo dijo como al mediodía y en frente al departamento, o la tarde, con cierta timidez, él no es una persona que se caracterice por la timidez, y yo sentí una profunda alegría. Me sentí muy contento y cometí el error de irreflexivamente decir que sí. Después empecé a entrar en pánico porque es un libro que tiene una dimensión, es una novela, y yo soy alguien que hace filosofía. Y entonces dije, ¿qué diablos voy a decir yo sobre ese libro? Y pues no voy a poner a refutar lo que dicen los filósofos. ¿Qué hacemos los filósofos? Vamos a refutar a otros filósofos. Entonces, pues ponerme a refutar a los personajes, y uno de mis audazos, lo cual sería un poco absurdo. El pánico se acentuó cuando cometí el error de asistir a la presentación del libro que hizo Andréa Mejía. Entonces Andréa Mejía no solo tiene una enorme sensibilidad literaria, sino que es una lectora voraz de literatura. Yo no tengo ni lo uno ni lo otro, y entonces ahí dije, ¿cómo hago? Va a salvarme esta cosa. Pero ya era demasiado tarde. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa? Es una lectura, digamos, de un filósofo, también. De un filósofo que es, como dice Rey Lato, definitivamente un filósofo analítico, porque nunca le pone más salidez a la cosa. Bueno, yo quisiera, para empezar, leer los dos primeros párrafos del libro. Una cosa curiosa es que es un prólogo escrito por el editor. Pocas novelas tienen prólogos escritos por editores. Ya entra, señala algo bien interesante. Entonces, yo quiero leer estos dos párrafos, porque creo que… Ah, tengo un reto adicional y es hablar de una novela sin arruinarla. No puedo decir quién es el asesino. Entonces, pues, espero que eso se pueda. Los dos primeros párrafos ayudan, porque en cierto sentido dan cuenta de la historia. Entonces, quiero leerlos por un momento de entrada. Y después quiero señalar muy rápidamente un par de cosas sobre el prólogo para que hiciemos la conversación. ¿Me parece? Bueno, dice, se empieza así. La muerte de la profesora Teresa Barragán y de su esposo, el arquitecto Gregorio Tapias, en un accidente automovilístico en la autopista que desaguilla, conduce a Málaga en España, produjo inmensa consternación en el círculo de sus amigos y conocidos. La noticia también impactó fuertemente el medio filosófico, académico y filosófico colombiano. Teresa Barragán era bastante apreciada y respetada por colegas y estudiantes. Para quien describe estas líneas, fue un golpe particularmente duro, que aún duele casi dos años después. Teresa fue mi estudiante, posteriormente mi asistente, y hasta el final de sus días mi colega, fue la mejor de su generación. Difícilmente se podrá llenar el vacío que deja su desaparición prematura. No sólo por sus cualidades intelectuales, el rigor analítico de su trabajo en el campo de la filosofía del lenguaje y en el de la reconstrucción de la filosofía clásica alemana, sino también por su sentido de la humanidad y su imparable amor a la verdad. Una de las personas más confundidas con la muerte de Teresa fue Antonio Marinho, quien lea estas cartas entenderá por qué. Antonio Marinho, más joven que Barragán, fue también un estudiante destacado de nuestro departamento. Vio igualmente, como ella, como yo, como muchos de nosotros en Alemania, en donde hizo sus estudios doctorales en el área de la epistemología analítica. Cuando estaba a punto de establecerse como investigador y seguramente muy pronto como profesor junior en el competido medio universitario alemán, lo abandonó todo para regresar a Colombia. Ahora vive cerca de Mitú, en la selva de Paupés, fronteriza con Brasil y se desempeña como profesor departamental de secundaria en las áreas de humanidades, sociales y lenguaje. Pero también enseña a leer a los más chicos. Nada interesa más a Marinho que la vida en comunidad en el resguardo indígena en el que vive y que lo ha acogido. Esos son los dos primeros párrafos de la novela y eso en cierto sentido dan cuenta de la historia y de los dos personajes centrales de este libro. El libro tiene un artificio literario que es muy bonito y es que Luis Eduardo en realidad es el editor de unas cartas, no es el autor, es el editor de unas cartas que, en correspondencia, que intercambiaron Teresa y Antonio, y pues Antonio, después de la muerte de Teresa, se sigue ahí en el prólogo, pues le da una USB a Luis Eduardo para que haga con ella lo que quiera y él no quiere saber, Antonio no absolutamente nada más de ese medio académico ni nada. Entonces Luis Eduardo es editor de algo que recibe y es un libro, dice en el prólogo, un libro en ese sentido sin autor, porque una de las personas que lo escribió está muerta, no quiere saber absolutamente nada del destino del libro. Es un libro, también dice Luis Eduardo, teórico, de filosofía, difícil, pero no es un libro que encaje en el mundo académico. Y es un libro, dice Luis Eduardo también, en su calidad de editor del libro, es un libro imposible por varias razones. Es un libro imposible que sin embargo existe, no lo puede tocar. Es un libro imposible, pues, él da algunas razones, te quiero agregar una. Porque la primera parte del libro no existe, Antonio conserva o le da a Luis Eduardo la correspondencia a que corresponde como a una segunda etapa, que ellos tuvieron en su correspondencia, la primera está perdida, entonces la primera es un libro, pues, la segunda parte, la primera no existe, por eso es imposible. Y es un libro en el que se mezcla la intimidad con la necesidad de conceptuarlo. Y dice Luis Eduardo, que es en ciertos sentidos como el agua y el aceite, entonces, en ese sentido es un libro imposible. Y es un libro imposible también porque es un libro huérfano, en el sentido de que uno de los autores lo repudia, no quiere saber nada de él. Y entonces dice Luis Eduardo, pues, que será el lector, que tiene que hacerse, pues, ver como zanja estas ambivalencias. Hay un poco sentido adicional que quisiera pasar por ahí, en que creo que el libro es imposible, y esto lo hace supremamente interesante. Y es que es un libro que es de filosofía, pero también es de literatura, es una historia, es una novela, pero también es una reflexión filosófica teórica. Y entonces, si no se puede pensar un poco en eso, ahí hay una dificultad que enfrenta el autor de ese libro. Y es que la filosofía y la literatura muchas veces tienen exigencias antagónicas o están en tensión. La filosofía requiere argumentación, bibliografía, citas, referencias bibliográficas, el estado del arte, evitar repeticiones del principio, y luego, pues, contestar objeciones. La filosofía se mueve lenta, en el sentido en que no pasa nada, es pesada, es abstracta. Mientras que en una novela muchas veces plantea exigencias distintas, hay que contar una historia, dibujar un personaje, trazar un personaje, lograr una atmósfera, un espacio, y entonces se necesita a veces como cierta acción, cierto ritmo, la argumentación no es tan importante. Cuando yo era joven, en vez de subir la juventud, intenté escribir un cuento y luego tocó echarlo a la base de la boca, que era lo que era un argumento. Entonces, ilustrar, ilustrar no es como la tensión que tiene este libro, que es, dice Luis Eduardo, un libro sin género. Entonces, yo quisiera preguntarle, yo creo, sin embargo, que a pesar de estas exigencias antagónicas de la filosofía y de la literatura, cuando yo, cuando empecé, antes de leer el libro, yo tenía un susto, sin embargo, creo que el libro de Eduardo logra salir muy bien librado. Y en ese sentido, es algo que a mí me gustó mucho de este libro, de eso. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cómo se llama los hijos? Porque creo que, que sí logra ahí eso, espero que se vaya bien en esta charla, porque creo eso. Creo que él logra evitar sucumbir, irse a uno de los dos extremos. Entonces, está todo el tiempo, me parece a mí, en un equilibrio muy complejo. Bueno, no sé si quiera decir algo o quiera que yo agregue algo. Hay una cosa que, pero creo que ayuda a lo que quiera hacer Luis Eduardo, pero también complica mucho la cosa y es que es una novela epistolar. Entonces, no sé si contando las piezas del hecho de que sea la novela epistolar, ¿en qué sentido a usted le permite armonizar todas las exigencias de literatura y filosofía y qué limitaciones se encuentra o qué limitaciones impone el hecho de que se trata de una novela epistolar? Si quieren, pues, cuéntenos al respecto. Bueno, primero que es todo, muchas gracias a Ignacio por aceptar la invitación a presentar el libro. Bueno, y antes de todo, pero yo también tengo que hacer un par de agradecimientos. Evidentemente, Andrea, en primer lugar, acá, a la gente del planeta, entonces, está Christopher, que se excusó, que fue el editor, que tuvimos una relación muy buena. Es un proyecto, sí, voy a ir a la primera pregunta, Ignacio hace dos preguntas. Primero que tú, va a hacer una presentación que me parece muy buena, muy motivadora para los que no lo han leído y para los que no lo han leído, yo creo que se ve que hay algo que sí le está muy bien capturado por Ignacio. Entonces, él hace dos preguntas, la primera, ¿cómo hice? ¿Cómo hice? No, ahora sí se lo entendí. ¿Cómo hice? Para escribir una novela, una novela filosófica, una novela lingüana. Y segundo es, ¿qué papel juega en conexión con esa pregunta el que sea epistolar? Es una novela epistolar y es una novela filosófica. O sea, lo que, es muy bueno lo que hizo Ignacio de leer esos dos primeros párrafos del prólogo del editor. Porque, en realidad, en ese primero, esos dos primeros párrafos, se sabe todo lo que pasa. Ahí pasa algo y ya desde el principio ya se sabe qué fue lo que pasó. Entonces, uno no es una novela en la que uno tiene que esperar o vaya a ver qué es lo que va a pasar. Claro, eso le da, pues, un carácter, una estructura particular. No es una novela que va a contar algo que va a pasar. Un evento, sin embargo, lo que hay es dos personas. Antonio tiene esta correspondencia guardada. Cuando se entera, pues, sabe la muerte de Teresa, pues, esto lo devasta. Uno lo puede, más o menos, inferir. Se viene para Colombia a abandonar Alemania y entrega esto a... En Nicanor, no sé, no sé, me citó, nos vino, tomó un café y me dio la USB y me contó todo el encuentro. O parte, personalmente tiene idea también. Entonces, yo hice abajo para mi tubo y no voy a dejar de nada. De nada. Sub, es algo del libro, y se alegró mucho. Ni siquiera tiene WhatsApp, una flechita ahí, ¿no? Y a veces escribimos con el retónico, pero... Entonces, a mí me toca poner, ¿eh? Todo esto, bueno, digamos, el dolor de la muerte de Teresa y lo que pasa. Pues, lo que pasa entre ellos es una relación muy fuerte, muy intensa, que fue una relación, se puede decir así, doble, ¿no? Dos personas conectadas intelectualmente, totalmente. Los dos animales filosóficos, brutales, todo vuelve en conceptos. Pero también fueron amantes. Entonces, tienen esa cosa muy fuerte que nos une. ¿Cómo hice? Yo no sé, yo tenía... Yo tenía, es que es difícil de responder a... Pero, bueno, no tan difícil, quiero decir... Yo tenía una idea, pero nunca las ideas salen como si no... Las tierras salen distintas, en el camino se van volviendo otra cosa. Y eso, muchas veces es muy bueno, ¿no? Que a veces la primera idea no es tan buena. Ya hace unos años, cuando yo empecé con este proyecto, yo quería hacer como una cosa muy... Ahí sí, mi teórica. Yo quería construir un libro donde hubiera como antinomias, y dos posturas siempre, ¿sí? De ser una idea demasiado vaga, abstracta. Esa sí que era teórica y esquemática. Y empecé a darle cuerpo, y yo no, esto tiene que tener cuerpo. Esto tiene que ser personal, hay que construir personajes. Tal vez no atmósfera, porque ya se sabe todo. Pero sí personales, yo quiero hacer dos personajes. Y empecé a darle ahí, y eso sí, empezó a correr otro. Y empecé a dar eso solo. O sea, el mundo es donde uno sí tiene cosas, pero yo creo que, pues, valdrá la pena hablar de eso, en otros contextos del proceso de creación literaria. Y yo creo que muchas veces no se les ha dado el hecho. No siempre está bajo el control de una voluntad, digamos, racional. Epistolar, que fueran cartas. Eso también era algo que quería originalmente, ¿sí? Ahí, pues, no estoy haciendo nada nuevo. Las novelas epistolares son muy pronunciadas. Las cartas de filosofía. Esa es otra de las intenciones por ahí vagas. Era, y aparece en alguna parte del libro, algo que dice Antonio. Y es que con la filosofía, en este momento especialmente, está pasando algo que es un poco inquietante, al menos a mi misma gente. Es que se está volviendo una especie de fabricadera de papers y de pequeños articulitos del todo, y unas discusiones y minucias. Y se ha abandonado, o sea, se ha olvidado que la filosofía en su tradición era, digamos, una forma de la literatura, aunque no era la literatura, como dice Borges, Borges, pero con muchas posibilidades. Entonces, los grandes filósofos escribían cartas, escribían diálogos. Más grande filósofo, el mejor escritor filósofico que hay, que es Platón, escribía diálogos. Cénica escribía cartas, el mismo Platón tenía unas bellas cartas. Voltaire escribió cartas, Pousseau escribió cartas. Era una cosa y todo era filquicio, casi siempre en una sola dirección. Eso es muy notable, ¿no? Siempre es uno escribiéndole cartas a alguno, pero que nunca responde. Eso hoy día no, o sea, no, hay que hacer una cosa que sea. Cada vez, digamos, que me pareció, en ese sentido, también algo que no estaba muy, absolutamente concebido, lo que quería hacer. Sí, todo. Debería hablar usted más que yo. A mí me gusta mucho hablar, ese es un problema. Bueno, yo me puse a pensar, pues un poco con esta idea de que filosofía y literatura pueden tener exigencias antagónicas y pues entonces me parece que el reto que se enfrentaba reservar o alguien que quiera hacer una novela filosófica es cómo balancear esas dos universos, o esas exigencias, que la novela epistolar era un excelente recurso en un sentido, y es que permitía desplegar argumentaciones sin que se vuelva un libro puramente filosófico, por ejemplo. Entonces, en ese sentido se ganaba una libertad. Pero la novela epistolar también tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, hay algo así como un narrador omnisciente. El narrador omnisciente permite unas libertades que no tiene quien escribe una novela epistolar. El narrador omnisciente pues es omnisciente, puede entrar en la mente de los personajes, puede hacer lo que quiera. Tampoco tiene la libertad de quien escribe una novela epistolar de ser la voz de primera persona. La voz de primera persona sola tiene una cierta autoridad sobre sus sentimientos, mientras que aquí hay dos voces. Entonces, eso me parece que hacía difícil la cuestión. Entonces, un temor que tenía yo. Bueno, ¿por qué la novela? Ahora vuelvo al tema. Una pregunta que me dice es, ¿por qué en una novela epistolar hay un diálogo filosófico? Que también hay, los diálogos. Y me puse a pensar en los diálogos filosóficos que yo conozco, y es que es algo de Platón. Muchas veces los diálogos filosóficos, y pensé sobre todo en tres diálogos entre Ilas y Filólogos, tal vez porque era el diálogo con el que estaba trabajando. Esos diálogos tienen un problema, son filinos, pero tienen un problema, es que ahí uno no encuentra un personaje, no encuentra personajes. Encuentra voceros de teorías filosóficas, digamos. Y el filólogo es súper inteligente, pero uno no sabe nada de la personalidad, y de Ilas lo que uno va percibiendo como sujeto psicológico es que cada vez se va entrando como en un estado mayor de confusión. Pero es que no hay una persona, no hay un vocero filosófico. Entonces, en el caso de Platón es distinto. Si uno puede leer a Platón leyendo cómo se comportan los personajes, distintos asuntos, y ahí uno pronto sí logra dibujar caracteres. Lo que pasa es que esos caracteres, más que personas, son como representantes de ciertas actitudes sistemológicas, diría yo. Pero bueno. Entonces, en el caso de la novela mistural filosófica, me parece que un riesgo muy grande que se corría era que cada una de las voces se volviera un vocero filosófico. Y una cosa que me parece supremamente interesante de este libro, y me parece un logro literario muy importante, es que eso no pasa. O sea, las voces que hay acá no son voces filosóficas de teorías. Ellos sí tienen sus teorías o sus reflexiones filosóficas, pero por lo que yo alcancé a ver, hay personas, son voces que no se agotan en la reflexión teórica que están haciendo. Y entonces, una pregunta que surge ahí, algo que a mí me impactó, es que yo empecé a preguntarme por la relación que hay entre el talante filosófico de cada uno de los protagonistas, me parece que se dibuja, ahora si quiere hablamos de eso, se dibuja un talante filosófico, cada uno de ellos tiene un talante filosófico distinto, pero tienen también una personalidad. Y entonces una pregunta muy interesante, una pregunta que a mí me inquieta personalmente, es la relación entre ese talante filosófico y el carácter psicológico de una persona. Y creo que las novelas logran hacer eso. No son simples voceros filosóficos, sino que ahí, realmente ahí, no sé, eso le da una complejidad adicional muy interesante a los personajes. No sé si usted quiera decir algo. No, sí, una matazón sobre eso. Claro, como la idea de hacer cartas, pues como fue una idea, así digamos, vaga al principio, pero pasó lo mismo que dije antes con eso. Y es que no podía ser simplemente epístolas filosóficas. Uno diciendo una cosa, la otra. En el camino yo también me fui dando cuenta, eso fue la experiencia de este libro, que había que construir personas. Había que construir personas que esto tenía que tener carne. No podía ser simplemente. Entonces, a cada una de las formas de ver determinado asunto, el de la violencia, el del amor, el de la muerte, esos son los temas que aparecen. Correspondía a un cierto, una cierta persona, una cierta personalidad. Lo más difícil de escribir esto, pero también lo más divertido, fue encontrar las voces. Y sentir que encontré una voz, que Teresa tiene una voz. Eso fue difícil, particularmente difícil e interesante, meterme a construir una voz femenina. Eso fue una experiencia que resultó, esto me lo he discutido con muchas veces, un momento muy particular. Si quiero hablar de eso, es lo que todas las veces que se discute sobre eso, parecen cosas raras. Y lo mismo con él, Antonio, o sea, cuando yo siento y miro, o leo cosas que han dicho, y he escrito sobre el libro, y me hacen sentir que sí hubo voces, o algo que usted está diciendo ahorita, sí hubo personalidades, que no solo son las teorías, te repito, son animales y no solo, se la pasan echando rojo. Son unos ñoños, tremendos. Hay una carta de Teresa, entonces, es un poco hablando con alguien, hay una carta de Teresa, donde Teresa le dice, bueno, le voy a responder su carta, que me dejó muy inquieta, y tengo aquí unos apuntes que voy a seguir, o sea, desde un año, ya no se la imagina, yo me la imagino imprimiendo la carta del tipo, subrayándola con diferentes colores, y anotando al lado punto uno, punto dos, y así se la responde, como haciendo tareas de filosofía. Pero son personas, son personas, eso me parece muy alagador, que usted haya visto eso, Ignacio, y que sí, eso está, no sé, yo siempre tengo la duda de la ciencia, me pongo un poquito la mano de la parte teórica, la cosa que he comentado con el mundo, los filosofos no sienten tanto eso, pues la gente que es muy muy amiga de la literatura, no hay menos de la filosofía, a veces me dicen, oiga, el libro está chévere, está pesadillo, toca releer un poquito, y pues como nosotros los hijos no somos solitos expertos, en releer, lo único que se llama releer, más que leer, no pasamos releyendo, entonces eso puede ser un regalo para el, para, a mí, sí, bueno, para el lector de literatura, digamos, eso. Sí, una pregunta que yo me hacía, cuando leía el libro, es un poco en esa dirección, es cuál es el, el lector, hay un sentido en que el lector es, esto no quiero que se tome, pues como, una cosa peyorativa ni nada, pero hay un sentido en que el lector es muy improbable, porque es, 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 que tiene que ser filósofo, pero no puede ser tampoco excesivamente filósofo, porque es que si es muy filósofo, va a empezar a decir, ay no, pero eso ya lo dice Nietzsche, no, es el momento, no, ahí faltan los momentos, además hay una, pues una tercera posición que no están viendo, y más, se me vuelve, se me siento que yo tenía que ver el paso, a mí, no se ha tenido mucho el paso, pero, entonces, y claro, entonces se puede pasar, eso que usted señala, hay, pero quiero seguir insistiendo con los personajes, no solo son Antonio y Teresa, hay otros dos personajes que me encantaron, que son, secundarios, que son Eloisa, que es una tía de interés, que no puedo decir, ya no pasa nada, y Gregorio, que aparece, que es el esposo, de Teresa, esos dos personajes, y voy a decir, simplemente sobre ellos, una cosa, me gustaron mucho, porque logran, ponen un aire, como de, de, apacibilidad, se puede decir, son tremendamente, introducen la atmósfera, porque si hay atmósfera, en el texto, en la novela, supremamente apacible, y son como, la intención que tuve yo, es que son como la voz, cada uno en su terreno, son las voces de los sabios, los sabios no son los filósofos, los filósofos, Teresa y Antonio son como agollados, como hombre, en cierto sentido, cada uno tiene su agobio ahí, en cambio, estos otros son como, lúcidos, sabios, sensatos, esa dos figuras me gustaron muchísimo, creo que incluso, uno podría, y aquí se va a hablar como filósofo, que pena, uno podría sacarle a cada uno la teoría, la teoría que hace que vean así, pero bueno, esas ya son dos figuras, que pues quería mencionar, porque me gustaron mucho, pero quiero volver a Antonio y a Teresa, un poco con esta distinción, que estaba tratando de hacer, entre el talente filosófico, y el carácter psicológico, yo no sé si usted le ente de acuerdo, yo te tuve la impresión, como decía, creo que la novela pinta bien, dos talantes filosóficos, el talante filosófico de Antonio, me parece que es un talante, si se puede decir así como, kantiano, cartesiano, racionalista, si se puede decir así, Antonio cree que la razón, gobierna las pasiones, por ejemplo, es una constante, que está en todo el libro, Antonio filosofa, desde un plano siempre normativo, y, no diría, es de una perspectiva de primera, o de segunda persona, siempre es como, tiene una frase fuerte, y es que la significación de la vida humana, está en la moral, no usted lo dice, no más bonita, pero pero en realidad, entonces es un talante filosófico, muy hacia la línea kantiana, digamos, cartesiana, piensa que, como que tiene un acceso transparente a su mente, entonces, claro, conoce su mente bien, entonces puede racionalmente controlar sus pasiones, pero al mismo tiempo, y esto me parece una cosa interesantísima, es un tipo tremendamente emocional, o sea, en su carácter psicológico, no como filósofo, en su talante filosófico, sino como persona, psicológicamente, es tremendamente emocional, es melodramático, le dice Teresa, yo estoy de acuerdo con Teresa, en ese tipo melodramático, afectado todo el tiempo, entonces ahí hay como una decisión, podría decir, creo que hace que el personaje gane mucha riqueza, entre lo que él es, como ser humano, a nivel psicológico, y el talante con el que filosofa, con el que filosofa, es como si filosofara desde lo que no es, con Teresa, Teresa me pareció absolutamente fascinante, me pareció muchísimo más compleja que Antonio, entonces el talante, les cuento cómo percibí yo a Teresa, el talante filosófico de Teresa es, yo diría naturalista, una filósofa naturalista, es, entonces así como uno es kantiano, cartesiano, racionalista, Teresa es humeana, mitziana, davinista, o algo así, tiene unas cosas también como chupengaburía, no me pareció, el punto es, es una filosofa naturalista, el punto de reflexión de ella, no son las normas, el plano normativo, sino es más como, lo que quería en algún momento, llamar el plano constitutivo, descriptivo, está todo el tiempo mirando a los hechos, y la perspectiva de la parte filosófica, me parece a mí, es una perspectiva como impersonal, en ese sentido, uno podría encontrar ahí también algo como de espinosismo, ella es como, aquí en el departamento suelen decir, pero esa formulación no está de tercera persona, siempre está buscando una actitud como objetivante, distante, que como no sé, entonces eso, eso enriquece mucho el libro, porque es que esos dos talates son, tremendamente opuestos, en un sentido, sin embargo, mientras que en el caso de Antonio, no lo percibí como una, escisión entre cómo es él como persona, y como filósofo, en el caso de Teresa, la cosa es súper complicada, ahí hay como una, esto también mucho el libro, los personajes no son más acabados, es mejor que el retrato, los personajes no son más acabados, en el sentido de que, hay contornos que son borrosos, hay zonas que el lector no logra como decifrar, y eso creo que es un trato de las personas, nunca atrapamos totalmente a una persona, siempre hago en la persona que se nos escapa, en cualquier persona, y eso creo que pasa acá, entonces con Teresa, por ejemplo, no logré hacerle una idea, de si está escindida, un poco como Antonio, entre el personaje, entre el carácter psicológico, y el talante filosófico, o no, hay una relación ahí, que es muchísimo más compleja, y eso me gustó, es muy interesante, mientras que Antonio es afectado, melodramático y emocional, Teresa es fría, es muy distante, es como tosca en su forma de hablar, yo la encontré siempre, yo como vi, muy universidad nacional, tiene que sentirse las cosas, de una forma fea, pero como les digo, tiene una complejidad, que me pareció, supremamente interesante, hay más, lo que pasa es que no quiero, arruinar la novela, hay más dimensiones, de complejidad, entre, una mujer tremendamente, poco convencional, entonces, es un carácter, que a mí me gustó mucho, yo creo que yo, me parezco más, esas son mis impresiones, un poco, sobre esta relación, entre el carácter, filosófico y el carácter, o la personalidad, no sé, qué piensa usted, no sé, no sé, no sé, no sé, súper bien, me encanta, o sea, oír, lo que estaba diciendo, una cosa me parece, es que uno no es consciente, de muchas cosas, escribiendo, este tipo, de, pues, de cosas, entonces, un argumento, puede ser uno más consciente, y, lo que dice sobre Gregorio, y Eloísa, Ignacio, me parece buenísimo, yo creo que eso, no lo tenía muy claro, eso es un, era una especie, se puede decir así, saber implícito, Ignacio encuentra, que dos personajes, que son secundarios, Gregorio, el esposo de Teresa, y Eloísa, su tía, que son como sabros, que le dan cierta pasibilidad, a la novela, eso me parece bien, porque los otros dos, los principales, y eso también tiene razón, son dos torrentes, angustiados, un poco, neuróticos, tremendamente neuróticos, los dos, en la, las cartas, por ejemplo, eso es bonito, las cartas, no se las escriben, no se las escriben en correos, electrónicos, sino que, son atueltas, son tan ñolos, que, no le mandan a la carta, así, una o dos, las breves, pero las gruesas, de cinco o seis páginas, se escriben en archivos, y los pegan, a un correo electrónico, entonces uno puede suponer, que lo corrigieron, antes de mandarlo, echaron una, y volviendo, leyendo, son neuróticos, son demostrados, también con el lenguaje, con la filosofía, con la corta, de todas estas cosas, eso me pareció, que está bien, me gusta eso, que pasa con los dos, pues son personajes, también un poco, un poco con el entorno, bueno, en cierto sentido, Teresa, en el final, pues no lo van a traer en detalle, pero, eso que usted dice, que ella, es un pleno de israelísta, eso dice, no, es un realista, naturalista, usted es un, tipo muy, patético, le dicen a veces, es patético, usted, es fresco, no pasa nada, bueno, él está fuera, y ella está acá, y uno de los temas, de la novela, es Colombia, y la destrucción, de la sociedad colombiana, y él está completamente, jenustrado, con el asunto, él dice, fresco, desde aquí, nosotros estamos aquí, cuando usted venga aquí, van a estar los puentes, no, no, propiamente, el de Villavicencio, ese ya no, no, van a estar los puentes, las calles, no va a pasar nada, tranquilo, no sea tan acelerado, en la parte, entonces, o sea, ahí está muy solo, usted por allá, y le dice, a la parte del oeste, y cuando están en esto de la, de la discusión sobre el amor, él tiene una construcción, súper elaborada, no sé si usted va a ayudar a hablar de eso, muy trabajada, muy bonita, o sea, súper chévere, y ella le dice, está muy bien, pero le falta la esencia, le falta la esencia, el deseo, porque usted, entonces, ella es brutal, cuando dice, mire, yo soy realista, no me interrumpo, entonces, pero al final, no va a decir por qué, ni nada, para no arruinar la lectura, ella es, se vuelve un poquito, no sé si acuerda, o se presentó una presentación, un poquito patética, al final es ella la que, por algo que le pasa, se pone súper mal, y él un poco le hace recordar, a ella, pero usted no era la que, sí, pero usted era la que, y en todos los dos, él es como a cruzarse, a trocarse, sus puntos de vista, originales, por esa especie, como inconsecuencia, que también lo reconocen, al final, se va a hablar de una mente, oscura, y así, bueno, no, está bien, como yo estoy, sí, si quiere, Ignacio, también, si quiere hablar, o no, pero Ignacio dice, Ignacio, Belva nos consiguió un vinito, ahorita, para que no, pero todavía no, eso me dijeron, pero antes de la sienta, entonces vamos a hablar, bueno, ahí puedo seguir hablando, no por rellenar, sino porque hay cosas que me, hay muchas cosas que me llamaron la atención, bueno, está como el talante, que les decía, de cada talante filosófico, de cada personaje, los temas, de la novela, ya los mencionó Luis Eduardo, ya están mencionados en el título, hay una reflexión, o un intercambio de cartas, pero no solo eso, sobre el amor y sobre la destrucción, hay una cosa ahí interesante, es que la historia de ellos, es la historia del amor imposible, pero hay también una reflexión, sobre lo que es el amor, entonces eso, eso es una cosa que me llamó la atención, también mucho la novela, están esos dos planos continuamente, y se logran entrecursar, porque es que, una dificultad, adicional que tiene una novela, epistolar filosófica, es que, lo que se vaya a decir, sobre lo que ocurre, o sea, si uno piensa que una novela, debe contar algo que ocurre, es que ocurre, es una dificultad adicional, que tiene una novela, epistolar, es que, no solo la limitación, que impone la correspondencia, para contar lo que ocurre, sino que es que aquí, lo que ocurre, está permeado, por una reflexión filosófica, entonces la aproximación, de lo que ocurre, es mucho más directa, en un sentido, sin embargo, pues uno sí logra ver, en qué sentido, es un amor imposible, y al mismo tiempo, es una reflexión, sobre el amor, es uno de los grandes temas, pues que está anunciado, en el título, de la novela, el otro tema, que ya mencionó, Luis Eduardo, es el asunto, de la destrucción, y ahí la discusión, es sobre Colombia, sobre si la sociedad colombiana, es una sociedad, que tiene, casi que por, casi que metafísicamente, a la autodestrucción, que es lo que piensa Antonio, o no, Teresa no está para nada, de acuerdo, con ese punto, ahí, ahí, voy a decir una cosa, ahí en algún momento, de la novela, una larga discusión, entre ellos dos, sobre la naturaleza del Estado, cómo es el Estado, y pues cuáles son las deficiencias, del Estado colombiano, y ahí me pareció una cosa, que la voy a mencionar, es que, eso me parece muy divertido, Teresa ha debido ser ahí, como más, pareció demasiado liberante, ahí, de acuerdo a su talante, filosófico, un poco, me pareció que era una discusión, entre dos liberales, uno, con un talante, como militarista, pero liberal, y ese es el Antonio, y Teresa, con un talante liberal, más como, ahí, ahí se va, la acusa, institucional, para Antonio, la comunidad es fundamental, y entonces, hay que ver, tiene que ver, con los vínculos, que se logran, una transformación cultural, y son vínculos, que se logran, a través de la educación, para Teresa, la educación es importante, pero pues no es suficiente, y ahí, tiene que ver, es como instituciones, sólidas, en una sociedad plural, y la impresión, que tuve yo, es que estos dos, son demasiado liberales, demasiado filosóficos, y yo, me pregunto, porque Teresa, eso no es chistoso, se les ha ido a ser más, como Foucaultiano, creo yo, o como monquista, o más, entonces, es muy interesante, porque eso no es la de, si fueran un negro de filosofía, no, 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 de la filosofía, de la metafísica, de Teresa, no se sigue, su filosofía política, pero aquí, entonces, no se agrega, una complejidad, adicional a los personajes, y entonces, me parece, que se escapa, una dimensión fundamental, sobre todo, porque se está hablando, del término, del estado, y es como, una sociedad atravesada, por relaciones, por distintas relaciones, de poder, y parte del problema, del estado, con un nuevo hecho, ahí sí, ahí se levantó, en la tercera posición, pero, bueno, lo chévere, es que esto no es una objeción, no es un sentido, no es un sentido, agrega una capa, como una complejidad personal, pero sí, habría podido, Teresa, habría podido ser más, marxista, o cultiana, tal vez, sí, como un poco en esa línea, de, ver la política, o el estado, en cierto sentido, como inmerso, en la lucha, por el poder, pero, eso es sobre, ahora podemos hablar, sobre el amor, que es el otro tema central, sobre la destrucción, quería decir eso, pero una cosa adicional, que me llamó muchísimo, la atención, es que, al margen de esos dos temas centrales, que a través de la novela, hay muchos temas secundarios, que son, muy, muy, interesantes, hay momentos, que son realmente divertidos, en la novela, al menos para, para quienes vivimos, en este nicho, una cosa que me gustó mucho es, creo que usted logró, la buena descripción, de lo que es la experiencia, de vivir en el extranjero, usted la centra en Alemania, supongo que aquí, es un país que usted conoce mucho, y en el cual lo ha vivido, pero a mí me pasó una cosa curiosa, y es que me sentí muy identificado, tanto con lo que le dice Teresa Antonio, como con lo que le dice Antonio, con la experiencia de haber vivido, en Gran Bretaña, usted habla de la falta de alegría, digo, pues Antonio, en el momento, habla de la falta de alegría, que es en Alemania, y que es una soledad muy profunda, nunca he presentado, y yo en ese sentido, me sentí muy identificado, entonces me parece que, capta muy bien la experiencia, que uno puede tener, como colombiano, viviendo en el extranjero, una cosa que me parece que está ausente, pero que no sé si es que Alemania e Inglaterra son muy distintos en ello, es el aburrimiento, nunca me hubiera aburrido tan profundamente, como cuando estaba en Inglaterra, yo no entiendo aburrirme mucho, pero en Inglaterra, no era que me aburriera más que acá, sino que era mucho más profundo, un tedio, y nunca hubo esto a sentir, eso no pasa en Alemania, ese es un tema que me parece interesante, que es un tema secundario, otro tema secundario interesante para nosotros, en este entorno filosófico, y sobre eso el oficio filosófico también, es la relación entre filosofía y academia, y una cosa simpática aquí, es que el trabajo de estos dos, el trabajo filosófico académico, es una arte, o sea, en algún momento Antonio presenta, una ponencia, y yo, me cuenta, y yo digo, ¿qué ponencia tan carla? Es epistemología analítica, es lo que yo hago, y yo no, el tema está en la ley, pero, pero, ¿qué es lo que se dedicaba a cosas más divertidas? La filosofía y lenguaje, que la reemplazó por filosofía, es exactamente afectada en cada reconstrucción, en el que nos lo llamaban, ¿no? Entonces, una buena cosa simpática, que yo no sé si nos pasa, o sea, que, el núcleo de lo que nos hacen filósofos, no es ni mucho menos lo que hacen en la academia, hay un contraste ahí, es importante, la filosofía y realmente lo rico de ellos está de fuera de las cartas, no en el trabajo académico de los pedidos, entonces, esa relación entre filosofía, academia, esa cosita ahí, burocrática, del mundo académico, me parece que es un tema que también aparece, y yo quería preguntarle sobre eso, y es que veo que, en un sentido, esto es su especulación, que te va a hablar ahí, de, escribir este libro, me parece que es una forma como de, huir, de un espacio académico, que puede resultar muy asfixiante, entonces, no sé si está sintiendo algo así, o por qué me lo he hecho, usted es un filósofo académico, de este departamento, que funciona, en este entorno, qué necesidades filosóficas, nos llevan a escribir un libro, que como usted dice, no en cada, en el mundo académico, es como, algo que yo quisiera saber. Bueno, dos palabras, sobre lo de, lo de, tenerse como, tan liberal, bueno, es, solo dos, asuntos, es que, al principio dije, que la idea original, que no era un bien de humanidad, lo de construir antinomias, o sea, eran constructos personales, dos posiciones, muy opuestas, y eso nunca funcionó, el libro se fue por su lado, y resulta que, no, este, esa, él es, más o menos, ilegal, no tanto, es un, es un, es un, es un, si tuviera un poder en su posición política, era algo, eh, actual en Colombia, pese a una crítica que él hace ahí, sería por el lado de los permes, esta cosa, como museano, como, va por ahí, obviamente muy personal, mientras que la otra, es, abiertamente, libera, eh, pero, diciendo, no dice, porque cualquier cosa están llamando liberal, la idea de lo regalano, eh, no hubiera podido meter lo otro, pero entonces, un postulidad, era un antinomio, y un poco, no es la idea, lo mismo con lo de, los otros temas que aparecen, ¿verdad? la eutanasia, otros temas que aparecen, eh, uno podría, podría aparecer Antonio como, de, entiendo, o sea, contrario a la eutanasia, pero no, ¿no? O lo mismo cuando aparece el tema del aborto, bueno, porque aparece, pero no, pero no, él dice, no, el punto no es este, no hay una antinomia, no son, no son dos posiciones totalmente, pues, entre otras, porque no sería venusivo, y no podrían ser amigos, dos personas tan, una aquí anarquista, y otra aquí, socialista, marxista, y el otro, aquí en liberal, en realidad, no sé si podrían tener una relación, tan intensa, sino que no hayan se distanciado, entonces, eso también me pareció, que era, además me parece que es afín, usted dice, pero es un buen punto, a mí se me parece afín con su postura realista, ese institucionalismo de, como diciendo, este país, que le falta, para sus institucionales, es un desperote, por ese lado, eso siempre, pero bueno, lo otro en la que, ah, sí, claro, el último, en la primera presentación, esta es la tercera presentación, que te dice este libro, la primera, fue con, con Julio Paredes, el escritor, y Julio, y Julio, ah, no Paredes, Paredes, y Paredes hizo una, la misma pregunta, la hizo un poco distinto, pero la misma pregunta, y la respuesta, le gustó mucho a Andrea, que fue la, que estuvo una segunda presentación, y, 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 ahora, antes, bueno, me preguntó usted, ¿por qué escribié una cosa así, e, entonces, realidad me salió la respuesta, espontánea en ese momento, ahora ya no tanto, um, es una necesidad, de ser libre, de verdad, o sea, nada, este libro en cierto sentido un poco ese cansancio de Antonio con la academia lo puedo hacer mío y decir yo necesitaba hacer otra cosa por un asunto de libertad eso me parece que es ahora él está absolutamente fastidiado mucho más que ella ella todavía aguanta ella la mamá es un poco la calificadera de trabajos pero usted está exagerando un poquito en esa misma línea bueno otro tema interesante es la relación de Teresa Teresa es profesora de acá la relación de Teresa con la universidad es realmente divertido para quienes vivimos en esta universidad pues yo quería decir algo sobre 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 bueno usted dice un poco escribí este libro por una necesidad de libertad digamos que no estaba presente en la academia yo quisiera señalar ahí muy rápidamente mi experiencia como lector filósofo porque es que me parece que el libro permite como una vista de la filosofía que puede pasar desapercibida en el mundo académico y eso lo decía alguien también uno de los días de la presentación de Andrea una cosa interesantísima para mí como filósofo es que el libro lo incita a uno a pensar filosóficamente de una forma que no logra hacer un libro de filosofía en el formato más académico y es que uno lo obliga a uno a pensar o al menos esa fue la experiencia que yo tuve en cuál es es el talante filosófico que uno como filósofo yo tengo entonces todo el tiempo andaba yo tratando de tomar posición frente a Andrea no en el sentido de decir lo que dicen está bien argumentado o no si se sigue o no se sigue no no las cosas que uno está como leyendo cuando lee generalmente un texto de filosofía sino en el sentido de decir mi talante si es este mi talante es otro mi talante filosófico no es ni el uno ni el otro sino que hay un tercero cuál es mi posición vital filosófica frente a lo que ellos están diciendo entonces en ese sentido y eso me gustó mucho y aquí estoy hablando ya no de literatura sino filosofía creo que es una si uno piensa que la filosofía es como etimolóricamente se dice amor a la sabiduría o búsqueda a la sabiduría una de las cosas que uno tendría que hacer es pues invitar a los a los amigos a los que están con uno a eso incentivarlos incitarlos a pensar y creo que en ese sentido el libro tiene una fortaleza bien interesante tiene una dimensión que me gustó muchísimo es como la experiencia mía como lector y es como en cierto sentido me obligaba no aceptar posición de eso no se sigue si le sigue el argumento no sino de preguntarme cuál es mi talante filosófico si es alguno de esos dos esos dos no son los únicos talantes que hay en la historia de la filosofía además o si es algo distinto o si es una mezcla de ellos entonces por ejemplo hay un contraste me parece a mí la actitud que tiene cada uno de estos personajes frente a la muerte es muy distinta entonces eso me ponía a pensar a mí cuál es como mi actitud frente a la muerte aquí ya no importa cuál es el argumento es más profundo y eso creo que esa libertad que usted dice que quería ganar escribiendo este libro creo que es una libertad que también gana el lector al menos el lector y el filósofo al leer este libro y es que se pueden plantear esas preguntas que son preguntas que muchas veces no nos planteamos o nos quedan muy opacas cuando leemos filosóficamente un texto académico de la manera de reconstruir a la tesis y a ver cómo se ha llegado entonces el hecho de que ese ejercicio quede aquí en cierto sentido neutralizado me parece que permite haber una arista adicional de la filosofía que no deberíamos posar por arte en ese sentido tendríamos que así como usted dice históricamente la filosofía hay muchos estilos tenemos que evitar esto del empobrecimiento filosófico es que también que haya muchas formas de ver la filosofía y que unos textos permitan unas formas de la filosofía que otros no permiten y este permite una que me parece que es muy interesante eso era algo que quería señalar no sé si quiero decir algo al respecto hay más temas hay una última cosa tal vez quiere que ver que la gente pero la gente quiere que la gente quiere voy a decir una última cosa de las impresiones que tuve sobre el libro y ya dejamos que la gente pregunte es que eso también queda dibujado pero de forma borrosa y eso me gusta es la relación entre los personajes creo que va cambiando se va enriqueciendo a medida que avanza la novela hay unos giros ahí muy interesantes entonces los personajes en ese sentido son dinámicos van cambiando uno percibe transformaciones en Teresa sobre todo percibe como eso lo decía Andrea como que ella va creciendo y una pregunta que me dice que no pude responder porque me parece muy selectiva es si va creciendo en tensión con su filosofía o en armonía con su filosofía pero el caso es que hay y ahí hay un punto de contraste un momento uno percibe como Teresa va creciendo en Antonio no se percibe eso pero si uno lee el párrafo que yo leí el primero uno ve claramente que sí hubo una transformación lo que pasa es que mientras que la transformación de Teresa es como interna a la novela digamos no la ve la de Antonio es como esterna no está contada eso me llamó mucho la atención entonces ese es un aspecto de la relación entre ellos y lo otro es como el tipo de amistad que te voy a dar una muy imposible la comunicación que tienen me parece también que es tremendamente compleja en el sentido que a veces me parece que no se entienden en absoluto eso también es esto o sea no es una comunicación donde son dos almas que abiertas la una a la otra tal que cada una entiende no a veces yo veo sobre todo con teorías como oiga sean más caritativas que de la tarde hay uno y como que no sé si se le pierde un punto o sea es una comunicación con incomunicación a nivel filosófico y bueno también hay a nivel personal y eso me parece que es un elemento también interesante porque muestra que la comunicación humana es un poco eso pero bueno no sé si el público si alguien tiene alguna pregunta en el que sea muchas gracias me gustó mucho la presentación yo ya leí el libro y me encantó fue muy interesante para mí leerlo habiendo sido alumno de Luis Eduardo yo soy pilófugo de la literatura nacional y estaba ahorita durante la presentación haciendo cuentas entre sumados hice cuatro cursos seminarios uno sobre Aristóteles uno sobre Kant uno sobre Schopenhauer y uno sobre Freud y lo que más me gustó de leer la novela era que yo veía cosas de esos distintos seminarios en el libro o sea preocupaciones que usted ponía en las clases o temas que le gustaba tratar o incluso enfoques a los autores yo los leía en el libro y ahora me suscita la pregunta de si esto es una pregunta ya más como filósofo o no mentiras como pensador si hay un momento en que usted siente que agota esas preocupaciones esos intereses filosóficos si ya siente que ya le dio la vuelta desde el sentido de la filosofía ahora a través de una novela lo voy a darles esa otra vuelta y si ya siente que por ejemplo ya cerró o sea ya todo lo que quería pensar acerca de Freud habitualizó respecto a la deuda ya lo hizo ya lo hizo ya lo planteó en un texto y ya puede descansar en ese sentido no por supuesto que no no siento que ya ha cerrado nada pues si cerrar la novela y la le sentí gran alivio escribiéndola y terminándola obvio que si pero pero no todo está todo está abierto claro de hecho un poco yo quisiera hay una hay una la novela tiene tres epígrafes y hay uno que es muy 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 inspirador desde el principio que pues lo voy a leer que dice que es de Hume no hay nada que no esté sujeto a discusión en que los hombres más instruidos no sean de pareceres contrarios ni el más trivial problema escapa de nuestra polémica y en la mayoría de las cuestiones de importancia somos incapaces de decidir con certeza una de las cosas que me gusta de Hume es que es un filósofo que enseña nunca se cierra nada nunca se cierra nada entonces pero pero claro muy bien gracias no preguntes ni bueno para conectar un poco brevemente con respecto al desarrollo de los personajes quiero decir algo de lo que dijo Lina Solitar si hay algo de eso está bien pero yo pienso que ellos se evolucionan hacia la amistad hay una evolución cierre todos como una entonces no tienen una voluntad del principio de dejar la cosa erótica que es lo que entonces todo no sé si va a ser capaz que ustedes y si llevamos nosotros hacia la amistad yo sé que hay algo de eso hacia la amistad de ser erótica por decir eso si me parece que es parte del proceso y al final me parece interesante que esas inconsistencias en las que cada interés al final me parece que tienen mucho que ver ahora hablando con ustedes que uno no es consciente de las cosas lo logro como deslumbrar y es un poco por influencia de él así ella todo el tiempo le estoy dando como ya por influencia de él empieza a enterar sus puntos de vista Felipe qué bueno que se haya sentido nunca había visto los seminarios aquí no digamos si esto todo logrado no el sitio de acabado pero si esto todo logrado como el libro que es bueno que eso habla bien de los seminarios decirlo así que no es tan mamón bueno muchas gracias por la presentación el libro suena muy interesante yo no lo leí pero pues le quedó a Ignacio y también por supuesto le creo que se va a entonces solo una cosa muy puntual respecto a lo que dicen los dos y es que en esa manera ese estilo de estructura también es una manera de abordar los problemas o de pensar algunos problemas y proponer algo qué pensarían los dos pues yo no sé que enseñar la pregunta para los dos si una estudiante de ustedes quiere hacer una tesis en un estilo epistolar o en un estilo literario que filosófico no sé yo trato cuando dirijo tesis de señalarle a aquellas personas las que dirijo la tesis la importancia de que hablen ellos que traten como de formar una voz incluso si lo consideran necesario que hablen en primera persona pienso que tal que digan explícitamente qué es lo que proponen qué es lo que quieren elaborar entonces si alguien me dijera que quiero escribir una tesis de forma epistolar estaría esto esto lo hiciera siempre y cuando no pierda porque es que ahí es un entorno puramente académico siempre y cuando no pierda cosas que se exigen en la academia entonces por ejemplo si es una tesis doctoral yo sobregaría mucho con los argumentos hasta el punto de que si eso implica por ejemplo que la voz epistolar quede reducida a lo que llamé un vocero filosófico probablemente y no sé si esto sea esto puede ser académico pedagóicamente equivocado probablemente insistirían que tienen que oprimar todos los argumentos ¿sí? porque es un ejercicio escrito en la academia en una elaboración de una tesis doctoral lo que pasa es que esa es como la impresión que tengo un poco la perplejidad mía al responder es que no estoy seguro de poder responder bien eso a priori tendría que enfrentarme no en el sentido de conflicto sino de estar en una situación donde un estudiante plantea ese desafío para ver qué hago en ese momento es como a posteriori entonces por eso también es como parte de la perplejidad que tengo de la una cosa es importante insistir en decirle a los estudiantes que estaba pensando en un trabajo final una tesis hoy también es encuentre su voz encuentre una voz evidentemente hay una cosa importante la argumentación dice Ignacio para mí es importante la claridad según algunos yo cada día con filosofo analítico con esa obsesión por la claridad en el texto sin tanto eso es claro pero hay que tener cuidado con muchos aquí que han estado en clase y están diciendo que es un bravo al final del seminario pues tienen siete páginas para hacer el ensayo y una semana si uno se ponga la semana de quince páginas y tenemos solo una semana entonces siete páginas pueden ser menos yo les digo el poema para menes es una página si quieren hablar algo parecido al poema para menes pero yo no sé si hago pero no pero si el punto es de la voz eso si hay que estimular la voz propia sea donde sea digamos que es muy evidente varios temas en la novela amor la destrucción y el profe Ignacio estaba hablando de otro tema lo mencionó como un tema secundario que es como la relación con la academia yo después de leer el libro también tuve una sensación tal vez similar a lo que dijo el profe Ignacio y es pareciera que hay una reflexión muy fuerte respecto al quehacer filosófico no solo la relación con la academia sino al quehacer filosófico y justamente cuando el ejemplo que da el profe Ignacio que Antonio da como el título de la ponencia que va a dar cuando yo leí el título yo también decía uy Dios mío este señor trabaja en esto pero pareciera que su real vocación está en las cartas y algo similar pasa con Teresa cuando está calificando y mire yo estoy calificando y después me dedico a esto pareciera que para ellos la verdadera vocación filosófica está en las cartas está en sentarse por fin y pensar este tipo de problemas que son los que realmente les tocan y no en los papers y la calificación y toda la parte más propia de la academia mi pregunta puntual es si la redacción de este libro lo llevó a tener reflexiones respecto a el que hace filosófico mismo es decir si la filosofía por los tiempos que corren actualmente está tendiendo a una especificidad o un profesionalismo que la está digamos violentando que realmente sería algo así no sé si me hago entender yo sí creo que que hay una tendencia a la moda ese invento la producción de los americanos está en él está en él pero pues están pasando muchas cosas en el mundo muchas cosas en esta manera aparecen muchos libros como estos entonces otros uno más interesante pero si la estándar y la academia y lo que exigen la academia yo sí creo que hay una tendencia al empobrecimiento así como Antonio en su en un momento se reverra él sigue ahí preso tiene una beca investigación si no escribe nada y no es de la quita pues nos tocó a todos asimismo yo siento como una rebeldía en escribir este libro contra eso y también hay un punto la razón a Teresa porque a Teresa le dicen pero ofrezco pues es que se haga lo que sea ella es mi amiga de la probabilidad es escriba lo que quiera se quiere hablar de que hagan peca la unidad ¿cómo es que dice en el momento? hay proliferación de todo de smog de basura de detergentes algo así dice ¿por qué no hay proliferación de peces de filosofía de peces entonces tenemos las cosas de eso también me parece que eso es aceptable o sea no 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 pero ¿hay alguna otra pregunta? ¿hay alguna pregunta? ¿hay alguna pregunta? buenas tardes gracias por la presentación del libro pues a mí también me tomó un poco por sorpresa el título ¿quién lo escribía? o sea cuando yo leí cartas de amor dice Eduardo Dios yo leí no tengo que venir y aquí estoy sé que el género epistolar fue un género literario ¿cierto? fue de una época que la gente que la gente solía comunicarse con cartas hoy no lo hacemos no es muy general que lo hagamos todo está como tan rápido ola tal vez no necesito tal cosa textual puntual y me pareció muy interesante que el profe decidiera impulsionar por este género de las cartas ¿por qué cree usted que escribir cartas hoy en día o por qué alguien querría leer cartas de esta forma en términos de filosofía? esa es una pregunta la otra tenía que ver acerca de ese concepto de intimidad porque son dos personas que se están escribiendo una a la otra pero no sé si en algún punto ellos van a ser o pensaron que sus escritos iban a ser publicados o a un tercero somos todos nosotros que debemos estar husmeando de alguna forma su privacidad y porque a uno le decía no lea lo que no le corresponde y eso no es para ustedes una obra entonces uno como lector queda ahí como bueno estoy leyendo algo que no estaba dirigido a mí pero igualmente lo estoy haciendo por curiosidad entonces esas dos preguntas es cierto lo que decía hoy en día no ya no no se escriben cartas como antes pero se escribe más la gente se escribe curiosa que la gente se escribe más necesidad mensajitos de whatsapp que antes antes esa es una de las una de las razones por las que yo también digo como dentro del principio que el libro es imposible porque estos todos bichos filosóficos si escriben cartas en un mundo donde nadie se cree cartas se toman el trabajo el tiempo unos desvelos parezcan mis cartas pasaban la noche mis cartas entonces eso todavía yo creo que es posible pero en el libro parece como una de las estos tipos son rarísimos estos tipos que hacían eso pero son así lo otro sobre la intimidad pues si en cierto sentido Antonio uno podría pensar que traiciona a Teresa Teresa muere y él decide publicar esto me lo trae a mí y me lo dan en una unidad de un USB y así como como Ignacio se arrepintió después de haber dicho sí yo también me arrepentí haber recibido a este de uno de estas cosas y por ahí el trabajo de un papel él es un trabajo de edición antes pero yo tengo que hacer un trabajo de edición muy fuerte explícale cositas al lector no filosófico las nóticas aquí lo ponen medio raro y todo eso entonces uno puede decir en cierto sentido la traiciona porque esto era íntimo pero no tanto porque si uno los ve con cuidado lo que yo decía antes ellos son son tan intentas ser tan pulidos que ellos están pensando que esto podría ser algo alguna vez no es ninguna casualidad en esa misma línea de interpretación que la primera parte de la correspondencia no la no 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 me la dio porque esa es muy íntima ahí si se están hablando de las cosas tremendas entonces el producto hay esto no lo otro sí no bueno en la presentación de la entrevista me dijeron bueno que va a pasar con esa primera parte entonces yo tuve que pues paro de un poco a hacer partes nunca en primeras partes pero en buenas a lo mejor la primera la primera la dejamos así y que que era ser ¿había esta mano levantada en un momento me pareció o fue impresión mano levantada bueno hay dos intervenciones que cerramos el sol o abrimos o abrimos o abrimos 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 y que sea ¿verdad? bueno yo nada más como para hacer una pregunta o un comentario sobre la puerta que no conozco pero si me llamó la atención que normalmente como estudiante de filosofía pues se nos pasará por la portada y nunca es una cosa de importancia pero normalmente las novelas aprovechan como para deslumbrarnos con muchas imágenes entonces es de los pocos escuelos que la otra puede no usar mucho texto para decir algo entonces no sé si se puede hacer un pequeño comentario como que diga cuál es la relación de esa imagen con el resto como dos tiempos que se comunican no sé es muy simple o sea en realidad no pues son sobre la portada se habla mucho se escucha mucho se busca mucho eso es todo ya van a ser esta es la diferencia de tiempos entre Europa en Colombia es así es muy literal vamos a hablar literal muy tonta en ese sentido tiene una alusión a se me acaba pasar el nombre a una de las fotografías contemporáneas que son 12 fue el nombre del intento del autor ahí es el fenómeno que son al mismo tiempo pero aquí la idea es teniendo como motivo esa imagen no son dos tiempos distintos y eso se ve un poco al final al final porque ella viaja se ve que a un plan de viajar y ella viaja a España y entonces el momento le dice ahora vamos por primera vez a tener el mismo tiempo tú y yo vamos a estar en el mismo en el mismo en el paralelo entonces porque esto es por internet ¿no? entonces le llega a ella le llega una carta que le escribe durante toda la noche la manda a la mañana la mañana le llega todavía pero es decir le llega a sentar pero él está en otra cosa él está durmiendo o ya no está durmiendo esa es la imagen esa es aburridamente literal la portada bueno pasó bonito bueno gracias por la presentación yo no he terminado de leer el libro bueno no hay muchas veces yo tengo una pregunta un poco yo 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 se identifico como dos grandes publicaciones suyas una voy a hacer esta de este libro que tenía como más bastante circulación estos meses y otras son los ensayos sus ensayos que usted publicó hace unos cuadros y cuadros que de hecho hasta los títulos riman ensayos sobre filosofía práctica y detención y cartas sobre la moneda de destrucción y en estructura se parece mucho la fe yo quisiera saber en la que se me trata de los títulos qué pasó entre la comunicación de una cosa y otra como por qué ese cambio tan pues no es ir dinástico pero es un cambio muy fuerte que se nota precisamente entre un libro uruguayo de filosofía y una novela filosófica no pues qué pasó pues no pasaron varias cosas primero entre un libro y el otro hay varios ensayos sobre creencias se han publicado que son también muy académicos pero en donde también a veces se meten la mano y tal y una necesidad de muchos de los temas del libro de ensayos están acá clarísimamente pero de otra manera no de otra manera y pues son las preocupaciones mías no pues la necesidad vuelvo al mismo punto qué pasó con el tiempo escribiendo yo me invierto mucho escribir sobre canta obviamente y sobre otras cosas sobre acción todo lo que se ha hecho y también de filosofía política y todo eso me parece muy importante y muy sabe que me gusta mucho pero también es alerto que vuelvo al motor y te da una necesidad como de ser más libre era como la que se iban poniendo eso fue lo que pasó realmente hombre suéltese ahora que pasa y se entesa de esto pero sigue siendo como el mismo y hay temas con el mismo persona listo está y va a ser hola hay preguntas para Diego León de los yo quiero que nos des el punto de vista de cómo el gramaturo con respecto al libro que nos hables un poco desde el arte desde la gramaturgia cómo lo dice y pues cómo lo plasmaste desde la vista del arte de la gramaturgia entonces está aquí escuchando muchas gracias me sorprende me asorbe sí tiene un poquito de embarazo que me hagan la pregunta pues porque en primer lugar yo no fui el editor yo simplemente he sido lector creo que tiene una cosa muy interesante hay un viejo lugar común para definir un texto cierto y es compararlo con un iceberg y es que la parte visible es infinitamente menos sólida menos grande que lo que hay debajo como bien se sabe apenas el 10 o el 15% de un iceberg está encima yo pienso yo pienso esto son unos ensayos unos muy sesumnos con un lenguaje muy especializado en donde a mí me toca como un buen lector de filosofía volver a leer sobre todo en la parte inicial y después vienen temas políticos se habla del amor etcétera etcétera la parte filosófica es lo que apenas medio se ve yo siento que lo profundo la gran parte del libro de la tensión entre ellos dos está sepultada está bajo el agua y no y lo pienso porque toda esta discusión que es una discusión muy teórica y muy intelectual termina desembocando en las cosas más esenciales que pueden ocurrir entre un hombre y una mujer el amor la muerte y la vida entonces todo lo que es digamos una disquisición y una carreta teórica y etcétera etcétera termina confrontada con cosas tan 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 sí tan esenciales como morir y vivir la muerte de Eloisa es una cosa tremenda la perspectiva del aborto también el tema del amor también el tema de Gregorio que está gravitando y estoy de acuerdo con Ignacio que Gregorio y Eloisa son dos personajes muy presentes entonces miren un libro tan filosófico finalmente si está en el entorno de temas más propios de la literatura y que están palpitando y están debajo como la parte del iceberg eso me puedo contestar y nada muchas gracias por la invitación y por el libro muchas gracias a ustedes por haber venido entonces pasamos a hablar perdón qué pena se está preguntando qué moto en la biblioteca en la biblioteca en la biblioteca escribir una carta una cosa que o sea no sé me cogió y o sea yo decía ¿cuándo voy a terminar de escribir esto? porque ya llevaba no sé varios cuadernos escritos ojos o sea como era una carta o sea no sé era no sé cuando yo a la página 210 yo decía cuando voy a terminar es una carta pero yo tenía una sensación de que es que o sea uno queda uno queda bien o uno queda mal al exponerse de esta forma y cuando dice que el autor dice que no quiere saber nada de eso que como que ay lo publico o sea me llama la atención eso de que uno cuando escribe porque surge un temor así o como se podría explicar eso porque la escritura como que es o sea no sé es misteriosa como percibe un lector una cosa tan íntima o tan personal entre dos dos personas que están escribiendo que no saben si como se dice si el receptor es al único que le interesa o si otros lectores también podrían encontrar interesante eso pues si si va a tener alguien que que le va a decir algo o si no algún límite o si desplazo si ese es el punto el caso de Antonio es que Antonio no 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 era que quisiera estuviera por así decir avergonzado de esto él no quiere tener él le gusta la idea que esto se publica y él cree que esto va a la pena de parte también por Teresa que lo mira muchísimo y lo que lo que lo cree es que no quiere tener nada que ver con el proyecto y eso queda un poquito como metido en toda la parte de la invisible simple pero lo que se puede entender y sugerir y es que él está muy muy golpeado con la muerte de él esto fue muy bueno no importa chao me cambió la vida pero no me pasa eso eso bueno hay una sola cosita sobre lo de la eso me gustó mucho el uso de la metáfora pero en la misma línea el punto es ciertamente aquí yo creo que lo habló bien Christopher que escribió la contraportada el editor y es que estos dos bichos animales filosóficos que se ponen a hablar de tanta cosa están en la vida y se les entromete la vida y la vida nos zarandean están acá en la teoría no están en la teoría pero la vida se les zarandean se les mete aparece Loisa aparece Gregorio y eso se les mete entonces eso es una forma de ver la vida de la historia listo yo compartir con gente de la 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 mereka la 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 Gracias.